Hola, me llamo Pelayo Vigil, soy de Asturias y vine a Mastermedia aquí a Valencia a hacer el Máster en Postproducción Audiovisual. Mi experiencia en Mastermedia fue muy buena porque pude elegir los módulos y los aires según mis necesidades. Dentro del Máster de Postproducción Audiovisual los cursos que más me han gustado son After Effects, Gavinci, Illustrator, Photoshop. Mi opinión sobre los profesores pues es bastante buena, son muy cercanos, te ayudan. Gracias a la formación recibida aquí en el Máster también he podido realizar prácticas de empresa y con los conocimientos que he adquirido pues me han contratado al final. Estoy manejando After Effects, Premiere, editando vídeos con relación de color y la verdad muy contento y espero estar trabajando muchos años.